El tercer estrella del boxeo como Saúl Canelo Álvarez tiene un costo. Vivimos junto al boxeador jalisciense un día de intensos sacrificios en su campamento de San Diego, California. Apenas al amanecer, el Canelo se levanta a correr. Acompañado por su equipo de trabajo. Sin escuchar música, solo concentrado en el ejercicio, recorre 10 kilómetros. Y es solo para calentar. Estoy preparando diferente, especialmente para un Miguel Ángel Cotto, así que muy motivado. Muy motivado con este entrenamiento y entusiasmado de que ya llegue ese día. Practica con las manoplas, hace sombra, pera y hasta abdominales. Por más de tres horas continuas, Canelo Álvarez perfecciona su técnica e incrementa su fortaleza física y mental, pues tiene en mente a su rival, Miguel Ángel Cotto, a quien enfrenta en 39 días. Esto es lo que vive Canelo en un día común de entrenamiento para un enorme atleta. Daniel Padilla bañó los Azteca Deportes.